En los próximos días se dará cita en pasto el viceministro de Energía, Hernando Cabrales, que en conjunto con el gobernador de Nariño, tocarán dentro de su agenda importantes proyectos que beneficiarán a toda la región con el tema de los hidrocarburos. Bueno, en orden cronológico, primero estará en pasto el doctor Cabrales, viceministro de Energía, quien arribará a la ciudad en horas de la mañana y va a cumplir la siguiente agenda. Entre las nueve y diez de la mañana va a recibir por parte de la gobernación y un grupo de empresarios nariñenses el proyecto del gasoducto Yumbo Pasto Rumichaca Quito. Ustedes alcanzaron tal vez a escuchar mi conversación con el señor embajador de Colombia en Ecuador, que también me confirmó estará aquí en la reunión, por cuanto en este proyecto es fundamental también el interés del gobierno ecuatoriano. Otra de las visitas de suma importancia para la región es la llegada de la ministra de Transporte, quien viene por vía terrestre en un recorrido que realiza por todo el país, mirando cuál es la complejidad y el estado de las vías de los diferentes departamentos. Iniciará el recorrido la ministra este jueves en el Valle, posteriormente el viernes, parte del jueves y el viernes estará en el Cauca y a Nariño ingresará por el sector de Mojarras, Higuerones, luego pues la unión, San Pedro de Cartago, el empate, Huesaco, Pasto. En eso lo hará el día viernes, según la agenda estaría llegando hacia San Pedro de Cartago entre dos y tres de la tarde. Allí va a haber una parada en la que la ministra va a informar sobre los proyectos del norte de Nariño y en particular va a anunciar el compromiso de adicionar recursos para terminar la pavimentación de la vía Higuerones, la unión, el empate. Tanto el viceministro de Minas como la de Transporte se reunirán con líderes de la región para desarrollar temas de importancia y hacer anuncios de nuevas inversiones en los proyectos.